hola 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 amigos bueno amigos no es un nuevo vídeo y si hoy estoy acá en un nuevo parkour parkour que bueno somos seis personas pero bueno si no había un vídeo anterior son las 6 y 34 de la mañana y como ustedes comprenderán 6 de la mañana no que hay gente que a la madrugada le dice mañana dato curioso dato perturbador tengo el micro más alejado que alejad y ni pero ahora me lo alejo en importa seamos seis personas 40 personas vamos a ganar igual no es cierto es cierto que sí es una realidad es una realidad la cosa como soy yo no quería decirlo de verdad yo no quería decirlo pero bueno este escala difícil la verdad que no se está un poco ya visto no pero a mí me lo pones yo lo uso no sé mira mira nada acomodo el micro y mientras acomodo el micro me me pongo bien una cosa luego parkour quedado por max nofe vamos a ver qué onda con el barrio del amigo max nofe alto vamos a este que ahora mismo yo tengo una banda de respeto porque crea muy piola o que tuve que poner el momento de liberación ok pero yo no sé yo me esperaba un turbo o sea un turbo un freno viste de eso de del clínico y te levanto para río pero no sé me quedé con una cara diciendo bueno no sé qué pasó se me notan que buscar a rara o algo mío porque ti el raro se han notado mío pero un ajuste justini bien 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 y bueno eso que me acaba de despertar bueno no me despertar como le dije no dormí no sé si era el día anterior pero bueno voy a rapar el que en el game voy a reaparecer porque tengo la moto más rota en mi corazón por ella vio me muere mal también entendemos no sé yo no puedo que es como para 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 qué 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 bueno que no acá tenés todo lo que nos quieren adelantar nosotros vamos a ganar fantástica esto y tan seguro sí 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 estoy tan seguro tal cual tal cual tú lo oyes tío bien me sirve una banda se cayó en todos se cayó en todo me deja deja ahora ahora entiendo que si te frenas acá a la mínima frenada pum te fuiste te fue esto como cuando no sé cuando estás en el colegio o no sé donde sea o en un acto del colegio y te dicen no sé te vas a levantar a buscar algo y se te sienta alguien en tu asiento y te dicen o me que se fue a la de ella pero eso sí llegó te quedas una cara diciendo levanta tipo y te cago a piña levantate porque te cago a piña amigo no pero a mí a mí me pasaba no me agarré a las piñas claramente no es que no me agarré a las piñas en mi vida nunca bueno si mira le voy a contar una anécdota le voy a contar lo voy a contar una vez yo de verdad lo que va a decir no lo digo por 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 fachero o sea lo digo porque me de verdad me pasó bueno no sé no se nos llega el auto yo antes hice dos o tres años de boxeo por ahí de king boxing y ahora ya no ahora ya todo ahora viste ahora tengo que apilar con alguien y me caigo a pedazos y te no te voy a mentir pero antes de un montón de de king boxing hacía lunes miércoles y viernes creo mío no se llegan no se llegan cuestión que un día bueno el profesor hacia hacemos todo hacíamos crofit que es ejercio militar bueno como ejercio militar no creo que era así ejercio militar me acuerdo y me tengo menos memoria que un pez no llego mi opinión el primero se cayó bueno voy a resumir un poquito más cuestión que un día me tocó así pelear con con un compañero y ese compañero quien era my weather nada mentira ese compañero tenía como 18 años yo en ese momento tenía no sé como 14 hace como dos años fue amigo el chome sacaba dos cabezas mira que yo soy alto eh los que me conocen en la vida real saben que yo soy alto se darán cuenta no sé porque acá hay un conocido de momento no me encontré en un sector por la calle pero según conocido mío mirando este vídeo saben que yo soy re alto y a mí me saca dos cabezas normal y tenía cinco años por ahí más que yo y cuestión que me tocó pelear con él a mí usted no sabe lo mal que la pasó el fran usted creo que entiendo usted no sabe lo mal que le pasó fran me comió una patada en la boca no 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 la pasé re mal de verdad no tengo esta parte míos como pero si hay un freno si hay un freno si hay un freno loco ahora para para y bueno y esa fue la única vez que se podría decir que pelé en mi vida pero así fuerte no vamos a decir ok ok entendí entendí pero yo no sé yo digo hay hay algún glitch que yo no me haya enterado de gta pero no pero no va nombre a contés reboto con el árbol ahí está buenísima y bueno buena anécdota no fran si la verdad que sí muy muy buena anécdota vamos no 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 famos que yo no quiero la derecha lo que pasa que este auto cuando se rompe un poquito adelante se va de lado y eso fue lo que me pasó si es freno ya la verdad que se lo pasó que en el primer que en el primer que en sigue el mismísimo que en el que sé el que me ayudó a salvar a dan y vamos a decir qué sé yo de ahí supongo que lo conocerán un amigo mío el ken el 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 ken y el ken y oji amigo se jugaron que pasa o sea en serio te digo mío a mí me pone mal esta cosa yo 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 de una de una de una yo 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 no llego no llego está bien está bien en la vida hay que ser paciente las cosas buenas tardan en llegar como el amor de ella así que no se desmotiven llegó me quiero pasar esta parte por favor porque vas a ver que vamos a estar acá tres años lo peor es que es fácil esta parte y estamos acá tres personas si me escapo de todos me sirve de estos dos y está el amigo grego y el amigo que me lo digo todo como si fueran dos desconocidos de la vida que no lo conozco nada bien genial genial hasta acá todo perfecto correcto y bien hecho franco como tienen que ser hasta acá no ves eso mal 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 pero sabes que que no pasa nada porque porque agarrago así y no llego yo la paso mal en este tipo de juego amigo en este tipo de juegos juego cuando la gente de que salió a ver franco demostra que ya jugando años y años este juego por favor tampoco tan complicado me vas a hacer así pum te encargas caes al medio genial acá frenas un poquito listo no hace falta ni seguir de largo esperamos un poquito eso hacemos así y salta derecho franco y salta derecho agarra del detalle salta a derecho ahí está era complicado no viste bueno listo ya está franco genial podés continuar con el parkour y la verdad que sí ahora que era fácil ahora que lo pienso pero es que hay veces que uno se desespera no por pasarse las cosas pero hay que ser pacientes la cosa purosa salen mal en tiene amigos entonces mejor solo que mal acompañado que tenía que para acá tengo dos opciones o puedo intentar pasármelo todo de una por acá por lo rojo o hacer el guardra y que es lo que hay que hacer me la juego y intento hacerlo tipo por arriba tipo así mira no se le pasó nadie o sea yo creo que no no lo voy a decir no lo voy a decir pero vamos bien vamos bien para uno voy a decir lo que ustedes pensaron que iba a decir que empieza con gai termina con nar pero no sea no más voy a decir que vamos bien el parvo que de momento no nos vamos a ocupar o sea nos podemos considerar hacer este tipo de boludeces que acabo de hacer no yo quiero hacer esto mío no sé me pintó hacer esto me pintó no sé tenía ganas no quiero pasar un wall ray viste no tengo vos me vas a obligar a mí que ahora lo que yo tengo que hacer genera bien acá creo que lo hay que hacer sí o sí creo no entiendo genial 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 momento wall ray no sí 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 me sirve cuidado por favor en la descripción pone parkour funi no sé me hubiese puesto o sea no parkour level funi tiene la descripción y ahora me pones acá un level asian y yo me quedo con cara de tonto no o sea vieron el emoto este del payaso que se está haciendo muy viral que ahora lo usa todo el mundo bueno así que yo con la cara de payaso mío y pero se engancha re bien pensé que iba a darse engancha con un fórmula en este auto no 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 le miento no le miento se enganchó re bien la verdad que la jugabilidad en este paro está siendo repiola es la verdad las cosas como son las cosas como son 15 puntos 17 porque giraste para la derecha fan porque es que no voy a por el micro aquí pero que no sé no sé qué se piensa acá el credor que tengo que hacer yo en mi vida en mi día a día nada pero esto está ganadísimo o sea esto está ganadísimo mira si lo pierdo si pierdo este parkour no sé literalmente salgo de nada a la calle no sé qué más decirte viste más que nada imposible y te imaginas yo perdería este parco era mío sabía la gente en narnia acá ya no es que nos quedan dos puntos de control más corto el parkour que que el piso de cosi o loco y cosi siempre está en su directo para los que no saben siempre cosi está bien en su directo diciendo no sé cuando hay una parte una zona que es corta dice el piso de ferrán y amigo yo nunca lo agradezco y ahora me toca a mí y cosi yo en una carrera por esto termina mal ya tengo título ya de por el medio y después lo aquí que está genial ok ok genial genial bueno como ganar parkour check no sé por qué está este cosito acá la verdad es como que que ahora habrá dicho quiero que la gente pega un mini saltito chiquitito y bueno chiquito como la de cosi a casa cosi por favor me puedo pasar esto literalmente me puedo pasar esto no en serio me ganan yo voy a tener que salir de una calle yo no quiero salir de una en la calle amigo no tengo no en realidad no vamos ahí genial perfecto y acá mini saltito con un poquito más de velocidad un poquitito un poquitito como esto es como viste las pizquitas que le ponen arriba tipo la pinta de sal que le pone arriba la comida que es como que tú 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 así bueno eso hace una pizquita una mano y muy fuerte ni muy muy rápido y acá un poquito más esa vez una pizquita de salen afán era fácil era fácil ya está y creo que estos amigos damas y caballeros está ganado un poquito más rap yo creo que no sé parece empezó a jugar ayer en mi defensa no sé si en el vídeo anterior al bici contra camiones o no sé cuál subir el primero pero en mi defensa tengo que decir que no juego hace mucho parkour en gta hace como cinco días que los terminó en twitch porque bueno como les conté me dieron el verificado en la plataforma y bueno y dando un poquito de descanso ya volveremos ahí con los estrellas y cuando volvamos vamos a estar ahí un fire estimando y eso pero bueno como les ya mi defensa no fue hace mucho parkour y claro y soy soy un poco tontito pero en este me lo voy a pasar toda la primera porque frank porque me lo voy a pasar toda la primera porque no hay porque se acuerdan de ese vídeo de la china amigo de por qué no hay porque si hay porque no no hay porque fue a mí antes antes me cogieron un pancho amigo como ostaza como está como tiene que ser le juro por mirar que yo le di voy a romper a mí voy a hacer así me voy a romper el mando con el alrededor amigo no sé ya qué hacer el creador quiere que me saque un turbo del culo creo yo no sé no pasa nada que verlo sé querés que me saque un turbo del culo me lo voy a sacar a mí está bien bueno ya esto sí hago así no me voy a jugar acá así mejor a mí más más de lejos no con postura si bien la espalda bien derecha como tiene que ser no porque es importante porque después se quede grande a uno si no le duele la espalda mira como sea como como sea que le haya que dar recién le di medianamente al acelerador no no me la conté no sé para me sacarme ahora este parkour este parkour este parkour qué gracioso creador a parkour funi bón, bón, bón nada, sos re gracioso mía en serio en serio os digo, qué graciosos jajaja sos re gracioso clavón, y sos re troll amigo no sé qué hacerres, amigo, les juro, por mí vida, por lo que ustedes más quieran que le estoy dando al R-2 a morir pero es que el auto no acelera no va a par más ok, creo que este auto ser muy clave le tenemos que dar gas al medio que hay se entiende no con lo que me refiero a ser medio de decir que hemos caemos y nunca me he hecho ya no caemos qué le pasa no en serio creo que le tengo que dar gas a medio para o sea ni muy rápido ni muy lento se entiende no es buena 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 y acá le damos rápido no sé qué más hacer no sé yo creo que voy a hacer una macumba ya amigo me voy a poner a rezarle a un santo para pasar esta parte de la cara porque yo ya no sé qué más hacer esta parte es linda pero una miniatura ahí digo paso por un tubo super hiper mega colorido pasa esto termina mal aparece mi novia llega la policía a mi casa por este delito el día de una novia me voy a hacer un 24 horas con mi novia pero va a ser real no como los que hay en tu novio que todo lo que sean de youtube sean falsos pero el día que el fan de una novia voy a hacer un 24 horas con mi novia así una cosa pero me iban a matar me iban a matar no se más en esta parte ahora no sé qué más en esta parte no se va a hacer esta parte viene gregor y ya por ahí atrás que gregor y estar haciendo frank está más trabajado que traba dini mira que en serio digo es fácil en serio ahora me lo voy a pasar 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 me parece que me caigo ustedes se asustan pero no pasa nada le damos un poquito para atrás ahí está para atrás bien genial acá una vez acá le damos y ahí le damos me lo paso ahora me lo paso ahora como que me llamo frank me lo paso ahora como que me llamo frank en serio te digo me lo paso ahora como que yo me lo voy a pasar en amigo en serio te lo veo me lo voy a pasar en serio en serio en serio es de verdad no me lo puedo pasar amigo es la parte imposible o sea de verdad si ustedes en el título ven algo de imposible parkour súper y per me ha complicado ya saben por qué es porque es que es imposible esta parte parece fácil amigos pero les reto jugar esta parte se llama bueno no lo pueden ver pero se llama pigweiser curr mira ahí como la marca está adelante así pigweiser parkour amigos busquen los socios del club y juéguenlo van a ver que esta parte es re complicada ahora me ha ganado el típico por los comentarios en frank yo ya lo jugué me lo pasé a la primera todo soy dios y si yo soy también acá no sé el creador de no sé el creador de 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 la plataforma ph no era fácil lo mejor que era fácil al final de cómo era fácil era clavar el primero el primero sí es de verdad les juro era muy complicado pero era tener un poquito de suerte en el primero y ya está amigo y lo tenías pero nos costó nos costó pero supimos denar la pelota tengo mi té acá que está más frío que que un freezer amigos gracias por estar acá teniendo días acuérdense subí una foto en instagram la tiene en la descripción y bueno la soy hace un ratito pero en la descripción por ahí era pero que les haya gustado el vídeo y todo gracias por estar acá teniendo días los quiero una banda cuídense tienen todas mis redes están en la descripción los quiero mucho y chau chau